Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada sé Desde ese día cuando sola me encontraba Y cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas, jamás de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas, jamás de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que buscabas, jamás de mí Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas, jamás de mí 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 Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Gracias por ver el video.